Si has cumplido un año o noventa y nueve Y tienes muchas ganas de participar Apúntate a mi baile y hay que hacer primero Hay mucho movimiento para circular También invita pronto a tus amigos Atentos para que vamos a empezar Y sacúdete las manos Así Mueve ahora las caderas Así Anda solo de puntillas Así Sube y baja bien los hombros Así La música no acaba y tú estás en forma Cac, 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 chuleos Pregúntale a tu abuelo si se siente bien Cac, 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 chuleos La música se anima, todos quieren bailar Cac, 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 chuleos Se para todo el mundo y se comienzan a mover Cac, 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 chuleos La música y el ritmo es tan genial Comienza la gimnasia musical Y sacúdete a tu abuelo si se siente bien los hombros Cac, 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 chuleos Cac, 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 chuleos